La comunidad cristiana internacional Puertas y Cielos Abiertos te invita a... En el nombre de Jesucristo te hacemos la invitación, te hacemos la invitación este sábado a las 7, noche de gran bendición, noche de gran bendición. Y aquí está un breve recuento de nuestra programación, de nuestra programación habrá mimos también teatro con danza y adoración, con danza y adoración y hará acto de presencia UPG la agrupación. UPG la agrupación adorando al rey de reyes con su huaracha y su son, con su huaracha y su son oiremos el mensaje que nos da la salvación y como si fuera poco será la presentación del llanerazo cristiano, versos de improvisación junto a William Superlano con el arpa y el bordón, habrá oración y milagro, será una gran bendición y cerramos la campaña clamando por la nación. Sábado, 7 de la noche, lugar, entrada principal de la urbanización San Felipe III, vía La Cañada, en el terreno de la salvación. Ven con tu familia, no te lo puedes perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!